Tú eres para mí el más puro amor Y no, esta es la verdad que yo contesté ¿A quién pregunto? Tú y tu corazón ciegos están ya No, no, no puede ser que no veas en mí La sinceridad Me dijeron que yo encontraré En ti la felicidad Dime si quitaste el rumbo de tus dulces ojos Tú eres para mí el más puro amor No, no, no puede ser que no veas en mí La sinceridad La sinceridad Dime si quitaste el rumbo de tus dulces ojos